Dice en algunos críticos que mi diálogo es corto y cortante, yo no voy a ser cortante, hoy voy a ser corta. Quiero darle las gracias a todas las autoridades universitarias que estuvieron envueltas en otorgarme esta distinción, se la junta del síndico, la señora rectora Escalona, el decano de Humanidades, mi querido discípulo que acaban de escuchar, José Luis Ramos Escobar, el director del Departamento de Drama, Dean Sayas, también querido discípulo, colega, hace a dos doctoras, la doctora Rosa Luisa Márquez y la doctora María de los Ángeles Castro, estuvieron pendientes de esto y en fin, a todos ellos muchísimas gracias. Realmente me emociona mucho estar aquí porque esta fue mi casa, mi segunda casa, a veces mi primera casa, porque ustedes saben que los ensayos de teatro son largos y a veces estábamos aquí hasta las 3 a las 4 de la mañana. Así que para mí este edificio, este teatro universitario fue mi segunda casa y a veces, como he dicho, la primera por 30 años. Eso me emociona mucho, estar en este escenario y compartiendo este escenario con todos estos profesores maravillosos, con unos profesores tan distinguidos como mi querida amiga Luce López Varal, mi querido amigo también, doctor Fernando Picó, mi querido y son mi amigo de muchos años, Nolín, nosotros le decíamos Nolín Maldonado. Y también mi respeto, mi admiración para estar aquí en el mismo escenario que Carlos Fuentes. Es un honor muy grande para cualquiera que escribe, en fin, para cualquiera que habla español, porque nosotros lo hablamos español y lo vamos a seguir hablando siempre y yo seguiré escribiendo en español. Y por último, muchas gracias en esos 30 años a todos los compañeros del Departamento de Drama. Y también muchas gracias a todos mis discípulos que en 30 años yo espero que hayan aprendido algo de mí, pero que de seguro, y hay aquí algunos de ellos, yo aprendí muchos de ellos. Muchísimas gracias.